Cada mañana Valentina Arellano atraviesa de la mano de su mamá una de las trochas sobre el río Carchi, la frontera natural entre Ecuador y Colombia. La meta diaria es llegar a casa de su tía al otro lado de la frontera, a 1,5 kilómetros de distancia, porque ella tiene ordenador e internet para cumplir su sueño de estudiar. Me levanto a las 6, a las 6 y tengo que llegar a las 6 y 30, para ya estar presentable en mis estudios. Y me sabe dar miedo porque caigo a la peña, puedo caer a la peña. Valentina tiene nueve años y nacionalidad colombiana, pero vive del lado ecuatoriano de la demarcación. La pandemia mantiene desde hace más de un año la frontera binacional clausurada para el tránsito de personas, lo que no ha impedido que la pequeña se llene de valentía y decida recorrer el largo trayecto para ver a su tía Narcisa Guadalupe. Le toca pasar allá esa trocha todas las mañanas y viene acá para continuar con sus tareitas. El de Valentina no es el único caso de niños o maestros en Ecuador que se han visto obligados a buscarse la manera de seguir en la escuela, pero sí uno de los más extremos conocidos. Su mamá, Miriam del Carmen, asegura que en tiempos normales le llevaría unos 10 minutos llegar a su escuela en autobús, pero no en pandemia. Como yo que no tengo internet y tengo que pasar por un peligro, que todos los días estará haciendo eso. Y ellos pueden hacer los estudios en la casa de ellos y yo me tengo que alejar de mi familia. Alrededor de 90.000 escolares de los más de 4,3 millones de niños en el país se encuentran fuera del sistema educativo por las dificultades agudizadas por la COVID-19, según alertaba un estudio de UNICEF a comienzos de año. Unos por no disponer de ordenador para clases virtuales, otros por no tener internet y muchos, como Valentina, por las dos razones. Ecuador es uno de los pocos países de la región donde los niños no han regresado de forma presencial a las aulas por la pandemia. De las más de 16.000 escuelas, unas 400 situadas en áreas rurales han sido permitidas a abrir desde marzo y con limitaciones.